¡Oh! Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesito una boca de gracia Una boca de gracia Para mi patina, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesito una boca de gracia Una boca de gracia Para mi patina, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Gracias por ver el video.